Música Creo que el Developer Bus es una excelente oportunidad para potenciar y sobre todo mostrar al mundo el enorme talento creativo que tienen los emprendedores en Latinoamérica. Tienen la pasión, la visión y después las manos para poner en marcha sus proyectos en contextos que a veces no son los más adecuados, en muchos casos se diferencian de los países más avanzados, pero justamente es en esos contextos de cambio, a veces de crisis, de situaciones de conflicto, en donde es mucho más notable esa pasión emprendedora y esa creatividad. Desde mi experiencia observo que los emprendedores, sobre todo en Latinoamérica, tienen que, en primer lugar, no enamorarse de sus ideas, sino enamorarse de las oportunidades que capturan. Y el segundo paso es construir un modelo de negocios que permita justamente hacer esas cuatro acciones claves que hay que hacer cuando uno crea un valor, que es primero generarlo, producirlo, entregarlo y capturar el neto del valor para que el proceso sea sustentable. Esta iniciativa está justamente dirigida a programadores, a desarrolladores y a emprendedores. Y esto tiene una importancia vital porque justamente, yo diría que, enfatiza el valor del trabajo en equipo. Y en este caso particular, la complementación entre todas esas capacidades es absolutamente crítica al momento de tener proyectos exitosos. Y el otro punto clave es el concepto del impacto social. El rol de la empresa en la sociedad es mucho más que generar bienes y servicios para una mejor vida de las personas, sino hacerlo de una manera que permita que tengan acceso a esos bienes y servicios la mayor cantidad de gente y hacerlo con innovación. Y creo que esta iniciativa que se está desarrollando desde Google tiene esta impronta y creo que esa es la impronta del futuro. Y de esa manera vamos a hacer un mejor mundo para que todos podamos vivir en él. Desde el IA y desde la Universidad Austral los queremos invitar muy especialmente a esta iniciativa. Es un apasionante desafío y por lo tanto yo le doy más uno al Developer Bus. ¡Gracias!